¡Suscríbete al canal! Misión Retorno Yo estoy convencido que estamos retornando ya Que estamos retornando En Argentina ya... Te persigue Argentina En Argentina ayer ya comenzaron los cultos presenciales En la iglesia Rey de Reyes Y me comí todos los cultos ayer Oiga No, fui muy ministrado, muy bendecido Hoy en la mañana también estuve participando de los cultos Y yo quiero eso, yo quiero eso que tienen Yo anhelo eso Esa unción, ese avivamiento, esa pasión por Dios Ese despertar del Espíritu Santo Y yo por eso también he querido seguir con esta serie Hasta que experimentemos un mover del Espíritu Santo Hasta que experimentemos que el pozo de avivamiento se abra Una vez más en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra familia Y es por eso que este es el sexto mensaje de Misión Retorno Sexto mensaje de Misión Retorno Y quiero partir leyendo Primera de Crónicas 13.3 Primera de Crónicas 13.3 Tengo la NTV Si usted tiene otra versión Puede Quizás si tiene Está con su smartphone Puede buscar la NTV Y dice acá Es hora Es hoy Es ahora Es la hora De traer de regreso El arca de nuestro Dios Porque la descuidamos Durante el reinado De Saúl El gran problema De los Saúles No está en cómo gobiernan Sino En lo que no incluyen A la hora de gobernar En lo que no les importa El gran problema De los Saúles Es que pueden tener Muy buenas estrategias Muy buenas ideas Pueden Aparentar Están muy lindos Saúl Una de las características Y por las cuales el pueblo lo escogió Es porque era muy apuesto Era muy apuesto Así que ser apuesto No es Una cosa que te califique Para el cielo Porque Saúl se perdió Él era apuesto Y todo el mundo Admiraba su hermosura Era fornido Era fuerte Era la impronta Que debía tener Un rey Sin embargo Su apariencia física Su estrategia de guerra Su táctica bélica No fueron suficiente Cuando Dios Puso la balanza Cuando Dios Puso la wincha De medir Porque lo que Dios Encontró Es que sólo había Apariencia Pero no había Profundidad Lo que Dios Encontró Es que sólo había Inteligencia Pero poca sabiduría Pero poca sabiduría Lo que Dios encontró Fue que había un hombre Que cuidaba Su imagen Pero había descuidado Su espíritu Y cuando hablo De Saúl De esta manera Me es imposible No relacionarla A esta generación Una generación Que no está Engendrando Davides Sino una generación Que está engendrando Saúles Porque hoy Instagram No está formando El corazón De los David Está formando El corazón De aquellos Que están más Preocupados De la imagen Que de la profundidad De su espíritu Hoy nuestras iglesias Se están formando Más Saúles Que David Pues nos importa más El talento Nos importa más La estrategia Que la rectitud Del corazón Y lamentablemente Saúl Tiene uno De los peores gobiernos Pero este versículo Revela La razón Por la cual Saúl Fue rechazado Por Dios Por la cual Saúl fue Desechado Por Dios Y la Biblia Dice Que Saúl Descuidó La presencia De Dios Durante Su reinado Si se puede Descuidar Es porque Se puede Cuidar Digan conmigo La presencia De Dios Se cuida Díganlo más fuerte A ver si Díganlo más fuerte Más fuerte La presencia De Dios Se cuida Se cuida Y como cuida La presencia De Dios Bueno Eso es algo Que vamos hoy día A ver Porque si hay algo Que David hizo Apenas asumió El trono Fue Traer de regreso El arca Y hemos estado Viendo la ruta Del arca Como sale Del pueblo De Israel En el tiempo De Lee Se va A los filisteos Ahí los filisteos Entra muerte Tú more Se deshacen Del arca La regresan A Israel No pudo llegar Del arca A Israel Quedó metida En unos bosques En esos bosques David la fue a buscar Pero falló En su estrategia De traer el arca Entonces el arca Queda a medio camino Y la aguarda Obededón Por tres meses Y ahí estamos Obededón Un granjero Que de la noche A la mañana Sin buscarlo Y sin esperarlo Recibió el mejor De los regalos Que pudo haber recibido Y me encanta La vida de Obededón Porque él no estaba En la lista De los sacerdotes Él no estaba En la lista De los candidatos A recibir el arca Él no estaba Entre las personas Que podía ser La ungida Del momento Sin embargo Algo había En su corazón Que Dios miró Algo había En su actitud Que Dios vio Y le confió El arca Por tres meses Por eso es que Hoy día Lo que Dios Nos está hablando Es que Necesitamos Asumir Como nuestra Nuestra misión Nuestra consigna Nuestro mayor Anhelo En esta temporada Debe ser Debe ser Traer De regreso La presencia De Dios A casa David Dijo No voy a reinar Al estilo Saúl El reinado De Saúl Es imagen Es aplauso Es pompa Pero está seco Está vacío El reinado De Saúl Es mucho Pero no es nada Y no me interesa Ese tipo de vida No me interesa Ese camino Yo quiero otro camino Y eso es lo que Hoy necesitamos Sacar la mentalidad De Saúl De nuestras vidas Porque quieras O no Todos los que estamos Aquí Arrastramos En nuestra naturaleza Un Saúl Que tiene que morir Yo dije Todos aquí Arrastramos Un Saúl Que tiene que morir Y lo que Dios En esta temporada Está buscando No es un Saúl Es un David Lo que Dios Está buscando Dentro de ti Es un David Y sabes donde Dios va a despertar Ese David En un campo De guerra Por eso tienes Que prepararte Porque si tú Quieres ser un David Dios te pondrá Prueba ¿Sabes dónde? Frente a un Goliat Es fácil decir Yo quiero ser David Porque pensamos Que andar con el arpa Y andar romantiqueando Con el Señor Ahí en el campo Pensamos que es como Andar de pololo Con el Señor Ahí cantándole El Señor Es mi pastor Y que eso es David No David No es eso David Tenía que estar Peleando constantemente Con osos y leones Y luego de que Dios Forma ese hombre En su examen de grado Dios lo manda Pelear con un gigante Así que vas a tener Que prepararte Porque los Saúl Quedan atemorizados Frente a los desafíos Pero en esa temporada De desafíos Que viene Cuando se levantan Los gigantes Cuando se levantan Los demonios Cuando se te levanta La tiniebla Dios va a despertar Dentro de ti Un David Que va a salir Al campo de guerra Y en el nombre De Jehová De los ejércitos Le va a cortar La cabeza A tus enemigos Pero tienes Que creerlo Dios te está Preparando Para eso Amén Diga Yo seré un David Nunca seré un Saúl Dígalo Mire a alguien Que tenga cerca Y dígale Cambia la cara De Saúl No sea un Saúl Tantas diferencias Entre David Cuando David Recibe al profeta Natán Él pudo haber Dicho Natán Cállate Te voy a cortar La cabeza Mentiroso Y haberlo Sacado En un cajón Del palacio Sin embargo Fue David El que aceptó La palabra Y se tiró De rodillas Y gritaba Y todo el palacio Oía los gritos Desgarradores Del rey Que había sido Descubierto En su pecado Sin embargo Cuando un Samuel Viene a descubrir A Saúl Saúl le digo Voy a hacer Lo que tú me dices Pero no le digas Nada al pueblo No me descubras Públicamente Dijémoslo en secreto Que nadie se entere De mi falla Que nadie sepa De mi debilidad Que nadie sepa De que No obedecí Si usted mira La vida de Saúl Y usted mira La vida de David Usted se va a dar cuenta Que el pecado de David Era más asqueroso Que el pecado de Saúl Lo único que debía hacer Saúl Era matar A todos Incluyendo al rey De una nación enemiga Eso era todo Y Israel Estaba acostumbrado A eso Sin embargo Él dejó Un poco Del ganado Un poco De los bueyes De las vacas De la ovejita Y le conservó Y le conservó La vida Al rey Del pueblo Mató al 98% Pero dejó Un porcentaje De gente De animales Que ahí estaban Acusando La desobediencia De Saúl Y yo le pregunto ¿Qué es peor? Adulterar Mandar a matar Al esposo Sacar Ser desleal Con uno De los soldados Ese era el pecado De David Terrible Un adultero Un homicida Un desleal Un mentiroso Sin embargo Saúl Solo era un Desobediente Como cuando Hoy día Tu mamá Te dijo Hace la cama Antes de irte A la iglesia Si tú no la hiciste Algo así Es Saúl Sin embargo Dios sentenció El actuar De Saúl Y tuvo misericordia Con el actuar De David ¿Por qué? Porque había algo En el corazón De Saúl Que no estaba bien Él no amaba La presencia De Dios Él no Cuidó Él no dijo Él no dijo No me quites Mi familia Él no dijo No me quites El temor Del pueblo No me quites El reino No A David Lo único Que le importaba Era no perder La presencia La presencia de Dios La presencia de Dios Él amaba La presencia de Dios Él cuidaba La presencia de Dios Mientras Saúl Mientras Saúl Congreso a Jerusalén Él tuvo que aprender Y escuche bien Y escuche bien Porque el rey David Tuvo que aprender Que las buenas Intenciones No pueden Reemplazar La obediencia Cuando Dios Nos da una orden Se hace a la manera De Dios O no Hay resultado Y David En su intento Por traer el arca Cometió algunos errores Y en esos errores A causa de la irreverencia La presencia de Dios Se negó A ir con David Y terminó Bendición La familia De Obed Edom Es que a veces Algunos buscan Y no encuentran Y a veces Encuentran Y no buscan David Preguntó A los levitas Luego de que El arca Tuvo que dejarla Porque en un descuido La traían En una En una carreta En unos bueyes Cuando debía venir Sobre los hombros De los sacerdotes De los levitas Y el arca Cae Y uno de los hombres Viene a tocar El arca Usa Y el arca Lo mata Y yo después Te voy a explicar Algunas cosas Porque este hombre Que toca el arca O trata de afirmar El arca Estaba familiarizado Con el arca Porque el arca Había estado En su familia Y lamentablemente Muchas veces La familiaridad Nos lleva a descuidar La presencia de Dios Muchas veces El simplemente pensar Que Dios Aguanta todo lo que hagamos Aguanta nuestro corazón Y que Dios Nos aguanta Todas nuestras tonterías Nos hace creer Que la presencia de Dios Nunca la hemos de perder Entonces David Ahora con el arca En la casa De Obededón Se pregunta ¿Qué vamos a hacer Para que el arca Llegue al destino? Porque está A medio camino Se quedó En la casa De Obededón Pero yo no quiero El arca En la casa De Obededón Yo quiero el arca En Jerusalén Yo quiero convertir Jerusalén En un centro De adoración Internacional Donde todo el día 24 horas Todos los días De la semana Haya adoración A nuestro Dios ¿Cómo vamos a traer El arca aquí? Y David Por tres meses Que el arca Estuvo En la casa De Obededón Se preparó Se preparó Para traer El arca Para traer La presencia De Dios Y yo hoy día Quiero decirte Que hemos estado Estudiando esta serie Hemos estado Hablando de esto Y de repente Hoy en la mañana Yo decía Señor Voy a ir nuevamente A hablar de esto Señor Y yo quiero ver Tu presencia Y el Señor Me decía Es que hay que Prepararse Tienes que prepararte Tienen que prepararse No basta Con escuchar Un mensaje Hay que prepararse Más Hay que hacer Más cambios En nuestras vidas Hay que hacer Mejoras En nuestro corazón Y David En esos tres meses Que vuelve A Jerusalén Derrotado Por no poder Traer el arca A destino Decide Hacer Cuatro cosas Que a mí Me llaman la atención Y yo quisiera Compartírtelas Lo primero Que David Hizo Fue Consultarle A los levitas Cómo Se debía Trasladar El arca Eso está En Primera de crónicas Capítulo 15 Si tú lees Los capítulos Anteriores Capítulo 13 Te vas a dar cuenta Que David Intenta Traer el arca Pero Lamentablemente Usa Toca Quebranta La ley Y Muere Y David Tuvo que dejar El arca En la casa De Obededón Y luego Tú lees El versículo 14 Cómo David Comienza A tener Guerra Pelea Y en cada Una de esas Batallas David Le preguntaba A Dios Voy a la Guerra O no Voy a la Guerra Pero en El capítulo 15 En el capítulo 15 David Dice En el Versículo 12 Dice El versículo 12 Y le dijo Vosotros Que sois Los principales Padres De familia De los Levitas Santificados Porque vosotros Y vuestros Hermanos Y pasad Del arca De Jehová Dios De Israel Al lugar Que le he Preparado Pues por No haberlo Hecho Así Vosotros La primera Vez Jehová Nuestro Dios Nos Quebrantó Por cuanto No le Buscamos Según Su Ordenanza Entonces El versículo 3 Dice Que el versículo 4 Perdón Que reunió David A los Hijos De Aarón Y a los Levitas ¿Qué fue lo Primero que tuvo Que hacer David? Hacer una Reunión Con los Sacerdotes Con los Levitas Y preguntar ¿Cómo Se traslada El arca? ¿Cómo Se trae La presencia De Dios? Ah Vamos a leer Un libro De Benihim Dijo uno Otro Vamos a leer Bueno No Honor al Espíritu Santo Otro Dijo Vamos a leer Uno de Spurgeon Y David dijo Cállense Todos Porque no sirve Leer Lo de Spurgeon Lo de Pastor Cash O escuchar Una prédica De Harry Gano O escuchar Una prédica Del Pastor Claudio Necesitamos Ir a la Ley Ir a la Palabra Y David Llamó A los Sacerdotes A los Levitas Y le dijo Vamos a ver ¿Qué fue Lo que Dios Le dijo A Moisés Que tenían Que hacer Los Sacerdotes Con el Arca Y eso Fue Lo primero Que David Tuvo Que preparar A los Sacerdotes Y a los Levitas Dios Tuvo Que hablar Con el Liderazgo Espiritual Del Pueblo David Tuvo Que reunirlos Y decirles ¿Cómo se Trae la Presencia De Dios? Y hoy Nosotros Tenemos La Palabra Del Señor Y en Ella Debemos Comenzar A buscar Y a Encontrar Respuesta A la Pregunta ¿Cómo Traemos La Presencia De Dios De regreso? En el Avivamiento De 1909 Acá en Valparaíso Estaban Los Hermanos Junto Al Pastor Willy Hoover Estudiando El Libro De los Hechos Y cuando Llegaron A Hechos Capítulo 2 Y dice Que el Pastor Comenzó A contar Y a Leer A narrar Que vino El Espíritu Santo Un hermano Se paró Y le Pregunta Al Pastor ¿Pastor Y podemos Nosotros Recibir Esto Hoy? Y la Respuesta Del Pastor Fue Claro Que Podemos El Único Impedimento Somos Nosotros Entonces La Iglesia Estudiando Hechos Comenzó A Vigilar Y ahí Enretamo En el Año 1906 Comenzó La Iglesia A meterse En días De oración Días De ayuno Y tres Años Más Tarde El Avivamiento Más Grande Que ha Experimentado Esta Nación Invadió Las Calles De Valparaíso Y Dice La Historia De Ese Avivamiento Que la Gente Pasaba Por Afuera Y Que Tocados Por La Presencia De Dios Entregaban Las Armas Pasaban Delincuentes Por Afuera Y Dios Los Tocaba Y Venían Y En El Altar Entregaban Las Especies Que Habían Robado Venían A Confesar Sus Delitos Se Iban A Entregar A La Policía Porque Un Avivamiento Estaba Ocurriendo En Nuestra Región A Un Par De Kilómetros De Aquí Ahí En Valparaíso Y Esa Experiencia No Nació De Simplemente Haber Leído Un Libro O De Haber Escuchado Una Predicación Ese Anhelo De Experimentar Un Avivamiento Vino De La Palabra Del Señor Y No Habrá Un Anhelo Por Una Gloria Mayor Si Tu Biblia Permanece Cerrada No Habrá Un Hambre Por Un Avivamiento Extraordinario Si Tu Biblia Está Cerrada En Casa Para Que Venga Un Hambre Por Un Fuego Y Por Tienes Que Abrir La Biblia Y Comenzar A Leer Lo Que Dios Es Capaz De Hacer Lo Cree Porque Cuando Tu Lees La Biblia Te Das Cuenta Que Jesús Andaba En La Ciudad Sanando Y Tu Dices Yo Quiero Eso Cuantos Quieren Eso O Quieres Vivir Una Vida Seca Aburrida Evangélico Fome No Yo No Quiero Esa Vida Yo Quiero Que Sea Una Aventura Yo Quiero Que Cada Vez Que Vamos A Un Lugar Algo Pase Pues Este Miércoles Estuvimos En la Plaza Y Algo Pasa Siempre Siempre Pasa Algo Y Yo Quiero Eso A A Y A A Algo 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 Pasa Cuando Vamos A Un Lugar Lo Extraño Sería Ir Y Que No Pasara Nada Yo No Quiero Esa vida, yo quiero andar Y que los endemoniados se manifiesten Yo quiero orar por los enfermos Como oramos por Camila el viernes Y que se sanen Yo quiero vivir una vida Donde yo pueda ver a Dios A pesar de mí mismo Entonces lo primero que hizo David Fue consultar Con los levitas Hay que consultarle a los que saben Hay que consultar Aquellos que lo vivieron Y donde está eso en la palabra Ahí vamos a encontrar un camino De cómo traer el arca Cómo traer la presencia Un camino a través de la oración De la búsqueda incesante Y apasionada por su gloria En segundo lugar David preparó un vestido El capítulo 15 Dice que David cuando trajo el arca Estaba vestido de lino Ese vestido no se lo puso Y lo tenía en el clóset ahí guardado Ese vestido se lo preparó En tres meses David tuvo que prepararse Un vestido Ropa Es decir Hizo reunión con su liderazgo Espiritual Y luego también Y luego también Tuvo una reunión Con Aquellos que le hacían Sus trajes Y él dijo Voy a tener Un encuentro Muy especial Eso no va a ser Cualquier Celebración más Va a ser la celebración Más importante De los últimos Veinte años Vamos a traer el arca Así que me voy a vestir De lino Fino Y el lino Representa en la Biblia Reverencia El lino en la Biblia Representa pureza Y lo que David tuvo que hacer Fue preparar Ese vestido Para honrar Para reverenciar La presencia De Dios Tú no puedes Estar aquí hoy día De forma irreverente Delante de la presencia De Dios Si tú quieres Un avivamiento No vas a poder ser Irreverente Ante la presencia Del Espíritu Santo Lo que Dios demandará De cada uno de nosotros Será Reverencia La reverencia El temor La santidad Atraen la presencia De Dios Y garantizan Su permanencia Recuerde que fue La irreverencia De Elí Que desagradó Al Señor Y que llevó A sacar Su presencia De medio Del pueblo Hay quienes Creen que por gozar De la presencia De Dios O por De gustar Muchas veces De reuniones Espirituales Donde Dios Se mueve Pueden vivir Una vida De irreverencia De deshonra De desobediencia Una vida A su manera Y si hay alguien Aquí que piensa Eso Que está mirando En casa Y que piensa Que después De tener un encuentro Con el Espíritu Santo Puedes vivir La vida Que tú quieras Estás equivocado David David Se vistió De lino Él entendió Que la presencia De Dios Se respeta ¿Sabe quién Se vestía De lino? Los sacerdotes ¿Quién dijo eso? Bien Miguel IBRP De tal manera Que su vestimenta Era conforme A la ley De Moisés Se puso Vestidura sacerdotal Dice la Biblia David estaba vestido Con un manto De lino fino Al igual que Todos los levitas Que cargaban El arca Y también Los cantores Y que en Anías El director Del coro David También llevaba Una vestidura Sacerdotal Él no era sacerdote Él era rey Pero él dijo Yo no voy A comportarme Como un rey Porque el rey No ministra La presencia De Dios Son los sacerdotes Los que la ministran Así que por un momento Me voy a sacar La coronita Y me voy a poner El traje De sacerdote Porque a mí No me interesa Ser rey Delante de la presencia De Dios A mí me interesa Servir La presencia De Dios A mí me interesa Ministrar La presencia De Dios Y lo que necesitamos En esta temporada Es que te saques La corona De rey De apóstol De profeta Y de lo que sea Para que te meta En la presencia De Dios A servirla A honrarla A buscarla Con todo tu corazón Amén Él supo Que esa corona Podía afectar Él sabía Que ese título Que llevaba Podía impedir Que la unción Pudiera venir Intacta A Jerusalén El arca Entonces Él dijo Yo voy a vestirme Como los sacerdotes Él sabía Que no podía Ir de cualquier manera A recibir La presencia De Dios Él sabía Que la presencia De Dios Demandaba Reverencia Él estaba Pidiendo Tener una experiencia Con Dios No solo Traer el arca Él quería Tener un encuentro Con el Dios Del arca La tercera cosa Que hizo David Fue traer Sacrificios Él hizo Sacrificios Dice la Biblia Que Cada seis pasos Sacrificaba Un animal Imagínate Cuánto gastó Si más o menos Él recorrió Veinte kilómetros Por cada seis pasos Se sacrificaba Un animal Como una ofrenda Al Señor Y ahí es donde Tú tienes que entender Que sin sacrificio No hay presencia Aló Dígalo usted Sin sacrificio No hay presencia Dígalo Igor Sin sacrificio No hay presencia Entonces no ande llorando ¿Estamos o no estamos? Sin sacrificio ¿Cuántos quieren presencia? Oye Esa amén No convence Ni al demonio Más chico O al infierno Yo creo que los demonios Sepan que en esta casa Hay hambre por la presencia Así que va a dar Un amén Que haga Que hasta el mismo Diablo Le tenga miedo A la iglesia El centro ¿Cuántos aquí Quieren la presencia De Dios En su vida? La presencia De Dios Se obtiene Con sacrificios No una vida Cómoda Una vida De Sacrificio Una vida De sacrificio Los tiempos En que Yo he experimentado Más la unción Han sido Han sido los tiempos En que más Me he sacrificado Por él Conozco gente Tan ungida Y tan llena De Dios Pero que en su cuerpo Cargan las marcas De sus sacrificios Cuando estuve en India Conocí gente Tan ungida Tan poderosa En Dios Pero que vivían Una vida De sacrificio Y en una generación De cristal Que difícil es hablar De sacrificio ¿Sí o no? En una generación Donde nadie Quiere sufrir Una iglesia Como la nuestra Que habla De sacrificio Está fuera de onda Porque todos Quieren gozar Una vida loca Todos quieren Tener una buena vida Que yo les diga Que te va a ir bien Que no necesitas estudiar Porque Dios Te va a soplar La prueba Uy Ya tendríamos Filas de jóvenes Para recibir Una unción así ¿Cierto? A todos aquí Les gustaría Que yo les dijera Hombre Ora nomás No trabajes Total Dios te va a proveer A fin de mes Y el Hugo Sería el primero En decir Amén Pastor Me voy a dedicar A orar Me encantaría Pero ese no es El evangelio Eso no es verdad Eso no existe Eso es Imaginación Para tener Una vida ungida Vas a tener Que trabajar duro Sostener Tu casa Servir a Dios Con toda tu fuerza Y darle tiempo A Dios Para orar Cuando Si hay algo Que me encanta Escuchar los testimonios De gente Que ha sido Avivada por Dios Y ha avivado Ciudades Naciones Doctor Claudio Frayson Siempre cuenta Cómo fue ungido Él Leyó un libro En una iglesia De siete personas Y después Y después De leer Ese libro Se fue A Orlando Estados Unidos En medio De una crisis Económica En Argentina En medio De todo Él tuvo Que hacer Un sacrificio Que fue Pagar un pasaje En avión Hacer una fila Para ir a una Conferencia De ayudamiento Donde había un hombre Que él sabía Que le iba a bendecir Ay todos queremos La unción Del pastor Claudio Pero no queremos Pagar el precio Que él pagó Si tú escuchas Dante Yebel Cómo fue ungido Llegaba todos los días Trabajaba todo el día Como un burro Y llegaba después De Tenía un programa De radio De doce a una De la noche En una En un pueblo lejos Donde le dieron Un espacio de radio Ahí él partió Con sus primeros Programas de radio Y llegaba a su casa En la madrugada Hecho pedazos Y Dios lo estaba Esperando para orar Y un día Una noche ahí Un soplo Del espíritu Invadió su habitación Y lo llenó El espíritu santo Lo ungió Entonces Tú no vas a escuchar A hombres que te van a decir ¿Saben qué? Yo estaba en En Las Vegas Y de repente Vino el espíritu Y mugió Mientras yo estaba De vacaciones Olvídelo Hay sacrificios Que dar Seis pasos Y había un sacrificio Corderos Eran sacrificados Animales Eran entregados La presencia De Dios No viene sin precio Hay que entregar Hay que dar Algo hay que hacer Muchas personas Anhelan la presencia De Dios Pero no están dispuestos A morir Para tenerla El problema De los creyentes Hoy día Es que quieren La presencia Pero al menor Costo posible No son capaces De renunciar A la comodidad No leen La palabra No oran No sirven ¿Cómo se puede Ser un buen creyente Sin hacerse Hábitos Espirituales Sin disciplinarse En hábitos Espirituales Orando Sirviendo Servir Es una disciplina Espiritual Orar Lee la palabra Sin estos Ingredientes No se puede Construir El camino Por el cual Vendrá La presencia De Dios ¿Cómo puedes Pretender Tener la presencia De Dios Si no sacrificas Nada para Dios Pero eso Digan conmigo La comodidad Es enemiga De la unción La comodidad Te va a Llevar a perder Más que a ganar Recursos espirituales Si eres perezoso En las disciplinas Espirituales Vas a tener Muy poca esperanza De llegar a conocer A Dios Y lo tercero Que hizo David Lo cuarto Perdón Lo cuarto David Construyó Un tabernáculo David Construyó Un lugar Aunque no era Constructor Él no sabe Cómo construir Un sitio Pero ahí estaba Planeando Tener un lugar Para el arca Él no era Arquitecto Él no era Sacerdote Sin embargo De todos los lugares Santos De los que habla La Biblia De tabernáculos Como O templos Como el de Salomón O el tabernáculo De Moisés Lo único Que Dios extraña Y lo único Que Dios quiere Para esta era Es un lugar Parecido Al que construyó David Por eso dice En Hechos 15 Después de esto Volveré Y reedificaré El tabernáculo De David Que está caído El lugar Que extraña David Perdón Que extraña El Señor Es un tabernáculo Como el que edificó David Es un lugar especial Y David En estos tres meses Mientras el arca Estaba en casa Obededón Prosperándolo Al granjero David estaba Trabajando En estas cuatro cosas Estudiando la ley Que es lo que dice Dios ¿Cómo Podemos traer La presencia De Dios Preparando Sus vestidos Mandó a hacer Todo el ritual Que eso demandaba Una vestidura Sacerdotal David estaba Engordando Los Bueyes Los carneros Que iban a ser Entregados Para la ofrenda En tres meses Yo imagino A David Diciendo Desde hoy en adelante Vamos a apartar Lo mejor Lo más gordito El mejor sacrificio De toda la historia De Israel Se lo vamos a dar A Dios En este tiempo Eso se llama Honra David nos dijo Vamos a ver Escójanme Lo ciego No Lo mejor Vamos a darle A Dios Lo mejor Y en esos tres meses Estuvo trabajando En preparar El sacrificio La ofrenda Que a Dios Le iba a dar Y en cuarto lugar David Preparó un lugar Donde iba a venir La presencia De Dios A vivir Un lugar Que literalmente Eran cuatro palos Con unas cortinas Que protegían Del agua Del viento Y no le puso Velo Siempre Tenía que ir Un velo Donde solo Podía pasar El sacerdote Y tener este Encuentro Con el arca Sin embargo David No le pone Cortinas La pone ahí Al medio A vista Y paciencia De todos Porque lo que David quería Es que cada Persona Que quisiera Tener un Encuentro Con Dios Se aproximara Al arca Y le adorara David Sabía Que eso Era ir En contra De todo Más El corazón De David Era conforme Al corazón De Dios Y Dios Odiaba El velo Por eso Cuando Jesús Resucita Perdón Cuando Jesús Muere El velo Se rasgó Porque el velo Separaba A los hombres De su creador Lo único Que David Quería Es que todo El mundo Tuviese la Oportunidad De acercarse A Dios Libremente Que todo El mundo Tuviera la Oportunidad De tener Un encuentro Con la Presencia De Dios Hay sacerdotes Que de repente Creen que tienen La franquicia De la presencia De Dios Y lo que hoy día Necesitamos entender Es que todos Todos los que están Aquí Gabriel Que vino hoy Por primera vez Tú también Y todos Desde el pastor Hasta el portero Todos Tienen la oportunidad De tener hoy Un encuentro Con el Espíritu Santo Todos los que están Aquí Pueden acercarse A la presencia De Dios Y recibir un toque De su presencia Que liberta Que restaura Que sana Que levanta Todos Esto no está Reservado Dijo David Para los sacerdotes Por eso no hay velo El que quiera venir Y adorar Venga Adore Y un encuentro Con su presencia Puede cambiarte La vida Pastor ¿Y en qué estamos Entonces? Estamos en esto Preparándonos Preparándonos ¿Para qué? Para que esa Presencia Retorne Vuelva Porque la perdimos Pero no hay nada Más terrible Que saber Que la perdiste Y no querer Recuperarla Yo bendigo Aquellos Que saben Que han perdido La presencia De Dios En sus vidas Pero están Decididos Comprometidos Disciplinándose Para recuperarla Para alcanzarla Otra vez Y hoy día Te he dado Cuatro cosas Que necesitas Hacer La primera La ley Que dice Moisés Conforme a la ley De Moisés A la ordenanza De Dios Lo vamos a hacer Conforme a lo que Dios dijo Lo vamos a hacer Como Él manda No como yo siento No como yo quiero Sino como Dios Manda Así lo vamos a hacer Si para tener Un ayudamiento Hay que orar Entonces vamos a orar Si para tener Un ayudamiento Hay que ayunar Entonces vamos a ayunar Si para tener Un ayudamiento Hay que tener Horas Y horas Y horas De buscar a Dios Entonces lo vamos a hacer Conforme a la ordenanza De Dios Abra su Biblia Léala Lea Lea Hechos Una y otra Vez Lea Este pasaje De crónicas Hasta que Dios Te muestre Cómo vas a tener Un avivamiento Personal En segundo lugar Prepara Tus vestidos Prepara Saca De tu vida Todo lo que te Impida Alcanzar Su presencia El orgullo De ser Rey El título Que soy apóstol Así que yo Aquí nomás Déjenme Vayan ustedes A buscar la presencia Yo me quedo aquí Saca esa basura Todos necesitamos La presencia De Dios Y hay que dejar Nuestras coronas Rendirlas Nuestro título Yo soy líder Yo soy pastor Yo soy profeta Déjalo a los pies De Jesús Su presencia Necesitamos Servirla No que ella Nos sirva A nosotros En tercer lugar Prepara el sacrificio Prepara aquello Que Dios Te va a pedir Hay gente aquí Que quiere ser ungida Pero Dios Le va a pedir tiempo Hay gente aquí Que quiere ser ungida Y Dios Le va a pedir Días Viajando Sin familia Sin sus hijos Pero quieren ser ungidos Hay gente aquí A la que Dios Le va a pedir La carrera Hay gente aquí A la que Dios Le va a pedir Sus recursos Quizás esa casa Que tanto te ha costado Conseguir Dios te la pide Para mandarte A misionar Al otro lado Del mundo Prepara el sacrificio Porque Dios Te lo va a pedir En cuarto lugar Prepáralo un lugar Un sitio Comienza a arreglar Tu casa Si no ha venido Su presencia Todavía Es porque su presencia No puede estar En un lugar Donde no es Reverenciada Ni honrada Ni honrada ¿Cuántos Están caminando A reverenciar A honrar Y a reconocer La presencia De Dios Para recuperarla Póngase Levante sus manos Al cielo David Es un hombre Es un hombre Conforme al corazón De Dios Y estableció En esa Tiendita Donde estaría El arca Que se adoraría A Dios 24 horas David David No tenía Tiempo Para construir Un templo Poniendo ladrillos O armando Una gran Infraestructura David Sabe Que tenía Que traer Urgente La presencia Así que Él solo Preparó Estos cuatro palos Con estas cortinas Donde estaría El arca La presencia De Dios Accesible A todos Y Dios Quiere conducirnos A todos A su presencia A todos David Sabe Que el fuego Nunca cae En altares Vacíos Por eso Es que Él preparó Sacrificios Oswald Sanders Dijo Una frase Cuando la leí Ayer Me ministró Él dijo El sufrimiento Del infierno Es la ausencia De Dios Y dijo El gozo Del cielo Es la presencia De Dios El amor Puede soportar Cualquier cosa Excepto Excepto La distancia Sabe Que David No podía Soportar Estar Construyendo Un templo Dos Tres Cuatro Cinco Diez Años Sin la presencia Sander 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 Dijo Lo terrible Del infierno Es que La presencia De Dios No está Lo lindo Del cielo Es que Ahí está La presencia De Dios Pero lo más Terrible Cuando se Ama Es la Distancia Y David No podía Soportar Que la presencia De Dios Estuviera Lejos No puedo Porque yo Amo la presencia De Dios Quien ama La presencia De Dios Aquí No dejará Que permanezca Lejos Cuando tú amas La presencia De Dios Tú la crees Cerca El amor No puede Soportar Cualquier Sufre ¿No? Cuando lees Primera Corintios 13 Todo Lo soporta Todo Pero hay algo Que el amor No puede Soportar Que es la Distancia Saber que Su presencia No está Que está Lejos Por eso Comienza A levantar Tus manos Y a pedírsela Comienza A decirle Dios Yo quiero Recuperar Tu presencia Comienza A pedir La presencia Yo quiero Recuperar Tu presencia Pídala Pídala Dígalo Dígalo Yo quiero Recuperar Tu presencia Pídala Pídala Pídalo Pídalo Yo quiero Tu presencia Yo quiero Tu presencia Yo quiero Tu presencia Levanta Tus manos Levanta Tus manos Ven 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 Espíritu Ven Ven Presencia De Dios Ven Ven Presencia Del Espíritu Santo Cuando tú Vienes Tú cambias Todo Tú transformas Todo Cuando tú Vienes Todo es Cambiado Todo es Transformado David iba A poner El arca Ahí Escúcheme Bien Saben Lo que es El verdadero Amor El verdadero Amor Es que Te vuelvan A elegir Otra vez El amor No es Tanto Te amo Si cambio De opinión Te lo voy A decir No El amor Hoy te escojo Y mañana Te vuelvo A escoger Y El verdadero Amor Que le Tenemos A Dios Es que Hoy Estamos aquí Porque lo Escogimos A Él Pero mañana Lunes Lo volvemos A escoger Y nos Levantamos A buscar Su presencia Por eso Es que Dios Puso El árbol Del bien Y del mal En medio Del huerto Por qué Dios No ocultó Ese árbol Por qué Dios No lo Escondió Acaso Dios No tenía Donde Ponerlo Él es El arquitecto De los cielos Y Él No se Olvidó Que ahí En el huerto Estaba ese Árbol Él les Dice No Coman De ese Árbol Acaso No era Más fácil Esconder El árbol No era Más fácil No poner Ese árbol Ahí En el huerto Sin embargo Lo puso Intencionalmente Y la pregunta Es por qué Dios puso El árbol Del bien Y del mal Ahí Y la respuesta Que tengo A eso Es porque Dios Quería Que Adán Y Eva Lo eligieran A Él Todos los días Eso es amor Que te elijan Una Y otra Vez Dios Quería Que lo eligieran Todos los días Dios Quería Que lo eligieran A Él Y que a Él Lo iban a servir Y a Él Lo iban a amar Y la verdad Es que tú Y yo Todos los días Tenemos que elegir Si lo vamos a amar O no lo vamos a amar Si tú piensas Que te entregaste Al Señor Y que tus pecados Se fueron lejos Tú estás equivocado Los pecados Están más cerca Que nunca Los pecados Son atractivos Los pecados Golpean a tu puerta La gente No se cuesta Con otra mujer Porque se dejaron Llevar O porque el diablo Lo cegó Y el diablo No te va a mandar Una mujer Con mal aliento Sin dientes No El diablo Te va a mandar Lo mejor Que haya en el infierno Para hacerte caer Y tú me preguntas Pastor ¿Y cómo? Puedo no caer En la trampa Muy fácil Elige a Dios Porque la trampa Porque la trampa La tentación Va a venir El pecado Golpea tu puerta Todos los días Pero ahí Pero ahí con el pecado Con la trampa Con la tentación Enfrente Vuelve a mirar La cruz Y vuelve a escoger Al que te escogió A ti Desde el vientre De tu madre Vuelve a escoger Vuelve a escogerlo A él Vuelve a mirarlo A él Y si ayer No lo escogiste Y pecaste Hoy es un nuevo día Sus misericordias Se renovaron Y que este domingo No sea en vano Escoge a Dios Escoge a Dios Escoge a Dios Yo lo escojo A él Y así es como David dice Aquí vamos a poner El arca Nadie está obligado A ir a ella Los que realmente Elijan adorar Van a ir al arca Los que realmente Elijan Amar a Dios Van a ir a ella Por eso Yo estoy cansado Ya como pastor De obligar a la gente A que ore De obligar a la gente A que se levante Ayer Igor me decía Pastor Hay poca gente Incrita A la vigilia Deja la gente Le dije Estoy chato De la gente Que hay que estar Obligándola Ay hermano Motivando Porque si no No se inscriben No me interesa Si no te quieres Incribir Tú te lo pierdes Pero sean dos O sean tres Los que quieran La presencia De Dios Con esos dos Con esos tres Con esos cuatro Vamos a ir por ella Y la vamos a traer De regreso a casa Y no habrá nada Y no habrá nada Ni nadie Que impida Que experimentemos Un frescor Un renuevo Un despertar Del Espíritu Santo En esta generación Alguien tiene que decir Amén Pero andar obligando A la gente A que se conecte A que venga A que oren A que honren La presencia De Dios A que levanten La mano No hermanos Usted escoge A Dios O no lo escoge Jesús no andaba A la siga De la gente ¿Me quieres seguir? Sígueme por favor Ven a levántate Con Dios Te lo ruego Porfi Porfi Conéctate No Jesús No andaba así Jesús andaba Y decía Sígueme 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 ¿No querís? No importa Te lo perdiste Ah ¿Querís ir a enterrar A tu papá? Vaya nomás Entiérrelo Ah ¿Usted quiere ir Porque allá hay Un mejor hospedaje Que lo ofrezco yo? Vaya Hospédese Los mejores hoteles Yo no tengo Donde recostar Mi cabeza Pero ahí habían Algunos locos Que dejaban Todo para seguir A él Ahí habían Algunos que sabían Que no había Otro lugar Donde podían Estar seguros Solo a su lado Habían algunos Que sabían Que el único Que les daba Palabra de vida Eterna Era el maestro Era el rabí Era el galileo Y por él Dejaron su familia Dejaron sus tierras Dejaron todo Para seguirlo Esa es la gente Que va a tener Avivamiento Esa es la gente Que va a recuperar La presencia de Dios Esa es la gente Que Dios está buscando Yo no sé Si aquí hay gente De ese tipo Entonces no tengo Que obligarte Para que ores Levante su mano Y comienza a orar Vamos Pídalo 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 Dígale Tengo hambre Tengo hambre Yo quiero tu presencia Yo anhelo tu gloria Y cuando digo todo esto No estoy diciendo Que no creo En el discipulado Yo creo En el discipulado Creo en nutrir Creo en edificar Creo en formar A la gente Pero no en andar Rogando ¿Está acá? Venga Venga Ay haga esto Haga esto otro No Cuando el arca está Lo único que hay que hacer Es venir y adorar Cuando el arca está Lo único que hay que hacer Es venir Y postrarse Yo imagino David cuando salía A la guerra Y sabía que el arca Estaba en Jerusalén El seguro venía Llamaba a un informante Y David le preguntaba ¿Cómo está el tabernáculo? ¿Cómo está? Oh ese hombre Estaba enamorado De la presencia de Dios A David no le importaba Ganar guerra A él lo único Que le interesaba Era regresar vivo Para volver a tener Un encuentro Con la presencia A él no le importaba Nada más Que el tabernáculo Estuviera bien Aquí tiene que haber Gente que ame La presencia de Dios Gente que con voluntad Venga y sirva a Dios Gente que con el corazón Ame la presencia de Dios No hay nada mejor Que su presencia 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 Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla O vía web por el www.centroenlinea.org A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita